Música Bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos a opinar de las películas Nada que perder 1 y 2 Déjame saber que te pareció esta película Y que reflexión te dejó Estas dos películas se resumen en una sola palabra Y para mi es fe Y vamos con la primera parte Nada que perder del 2018 Cuenta la vida del obispo brasileño Edir Macedo que es el fundador de la Iglesia Universal Del Reino de Dios Una de las iglesias más grandes de Brasil También es dueño de Récord TV El segundo canal de televisión Más visto en Brasil Y es el canal que ha producido las series O como llaman los brasileños Novelas bíblicas como Jesús, Génesis, Josué, Moisés Apocalipsis, Isabel Entre otras En su niñez Edir sufrió de bullying Y en su juventud él cuestionaba Las creencias católicas que le inculcó su familia Porque sentía que había algo mal Después de eso encuentra a Dios Y el amor de su vida Lo que podemos notar en Edir Según la película Es que tiene un carácter muy fuerte Y es muy decidido Fue perseguido y arrestado por su fe Pero pudo superar esa adversidad Esta es una muy buena película Que muestra la realidad Que muchos cristianos vivimos a diario Con la persecución Donde en algunos países No está marcada Como en otras naciones Del medio oriente Donde los cristianos Pierden su vida Por seguir a Jesús Pero si en países Como los nuestros Los cristianos Hemos sido rechazados Y mucha gente Se ha burlado De nuestras creencias Leí una reseña Que decía Que el obispo Edir Había hecho esa película Autobiográfica Para su propia Exaltación Y glorificación Lo que no ven bien Es que toda la película Exalta y glorifica El nombre de Dios Con las maravillas Que hizo en la vida Del obispo Y en su gente Alrededor Desde el principio El final Muestra la obra grande De Dios Que puede hacer En una persona Que tiene problemas Y dificultades Y como Dios Convierte a Edir En una persona Que es de bendición Y ayuda Para los demás Y ahora pasemos A la segunda parte De nada que perder Del año 2019 Y en esta segunda parte Seguimos viendo Más persecución Por causa de seguir a Cristo Y también vemos Que por la imprudencia De un obispo Llamado Sergio Al haber cometido Un error Contra una imagen Idolátrica Se levanta mucha gente En contra A tal punto De que muchos Sufrieron agresiones Y los echaron De sus casas Tristemente Por el error de uno Pagaron muchos Esa es la triste realidad De nuestro mundo Hoy Que por solo el 1% De error De alguien Olvidamos el 99% De lo bueno Y por el error de uno Solo generalizamos A todo el gremio Algo que no está bien A este hombre Le cayó un peso encima Que cualquiera No podría soportar Aparte de la persecución Que estaba teniendo Luego ocurre una tragedia En una iglesia De Osasco En Brasil Donde esto Completó una racha De dolor Y sufrimiento Que después de mucho tiempo Sería olvidada Por las inmensas bendiciones Que iba a recibir Su matrimonio Fue un gran acierto Su esposa Esther Siempre estuvo allí De principio a fin Apoyándolo Y ayudándolo En todo Y lo más importante Fueron fieles El uno Al otro Dios respondió A sus oraciones Y de una manera milagrosa Sus acusaciones Que no tenían fundamento Fueron rechazadas Y la reflexión final Mucha gente ha criticado Al obispo Edir Y a su iglesia Y se han tratado Como falsa doctrina Durante muchos años Pero solo Dios Conoce y prueba Los corazones De algo Si estoy seguro Y es que al árbol Que tiene buenos frutos Siempre se le tiran Piedras Y que el diablo No ataca a sus amigos Sino que ataca A sus enemigos Y para terminar Me despido Con una frase Que dice Edir En la película Solo descubres La fuerza que tienes Cuando ser fuerte Es la única opción Y eso fue Lo que vivió Este obispo Dios tiene muchas cosas Grandes para nosotros Pero debemos confiar En él Tener fe Y avanzar Sin mirar Las circunstancias adversas Así llegaremos Al gran propósito Que Dios preparó Para nosotros Ok mi gente Eso es todo Suscribanse al canal Compartan los videos Denle like Comenten Y no se olviden De activar La campanita Notificaciones Para que cada vez Que suba Los videos Puedas verlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!